Yo que te conozco bien Porque tus sentimientos desnudaste Aquella noche cuando me besaste Llegué A un punto que no conocía De un hombre que te maltrataba Y te juró que te quería Dime si estás bien Si en la intimidad sientes lo mismo con él Escápate y dame ya Yo sabes lo que quiero Una noche nada más Quédate conmigo y verás Será inolvidable tus caricias Te pondré el amor Todo lo que me tiras Te sacaré de la rutina Una noche nada más Quédate conmigo y verás Será inolvidable tus caricias Te daré el amor todo lo que me tiras Te sacaré de la rutina Solo dame una noche Para soltente el troche Tú quieres que te tome Te besé dentro de un coche Arroches el cinturón y dile que no lo mamas Ya disfrutas conmigo Basta por la mañana Con él hace frío Conmigo puro fuego No lo dejes para luego Quiero meterme en tu juego Con una llamada te busco Y nos vamos y nos disfrutamos Te juro que extraño como nos pesamos Si me das un par de minutos Disfrutaré tus atributos Tú eres la que deseo Y eso yo no lo discuto Desde que te fuiste Sigo del luto Dime que te recojo el camino Y yo lo ejecuto Yo te conozco bien Yo te conozco bien Dile lo que hacemos cuando nos vamos Y a ti te conozco bien Yo te conozco bien Como la palma de mi mano Yo te conozco bien Yo te conozco bien Dile lo que hacemos cuando nos vamos Y a ti te conozco bien Yo te conozco bien Como la palma de mi mano Una noche nada más, quédate conmigo y verás Será inolvidable tus caricias, te daré la moto de la natividad, te sacaré de la rutina Una noche de pasión tú y yo, juntos salgamos de la rutina Vete abracando pa' darte buena vida, mi amor Ahora yo seré tu hombre y tú mi mujer, dime por favor que tengo que hacer Sabes que yo quiero volverte a ver, me extraño tu forma de mover Yo te conozco bien, dile lo que hacemos cuando nos vamos Yo a ti te conozco bien, yo te conozco bien, como la palma de mi mano Una noche nada más, quédate conmigo y verás Será inolvidable tus caricias, te daré la moto de la natividad, te sacaré de la rutina Andy Clay, señorita Charo Torres Es un verdadero varón, yo no tengo alguna mujer para tirarla, para hacerle la moto